¡Hola niños y amigas! Este es el vídeo que en vuestras modernas instalaciones... ¡Bah! Esto es insoportable, ya huele. Hola. Hola. Buongiorno. Buongiorno. Guten Tag. And welcome to... Hoy para empezar... Este es un vídeo de lo más fresco realizado en nuestro satélite a las afueras de Posta. Esta noche tendremos... Ecos de suciedad. Amigos, nos hemos reunido aquí para enterrar lo viejo y dar paso a lo nuevo. La putrefacción es evidente. Esto es pura basura. Las moscas son las únicas que lo sienten. Les encanta este olor. Y ahora, vía satélite, nuestro enviado especial. Estamos rodeados de los propietarios de las consolas que... ¿Lo ven? Sí, han quedado anticuadas. Observemos las repercusiones. Como veis, los que eligieron mal se desprenden de sus viejos sistemas de diversión. ¡Je, je, enhorabuena! Y ahora... ¡Publicidad! ¡Ha llegado tu hora, Canal Pirata SEGA! Falta de diálogo, incomunicación, distintos gustos... ¡Esto es un desastre! Relájate, pega duro con la Mega Drive. Los 16 bits que parten con todo. Mega Drive... De SEGA. ¡Canal Pirata SEGA! ¡Menudo pasón! Novedades de la Mega Drive. Sinobi 3. Durante siete alucinantes fases, Joe tendrá que restablecer la paz en 32 niveles de dificultad. Scroll, parallax y una animación que se sale. Utiliza tu espada y ayúdate con los Sorikens, la magia especial. Solo tú puedes conseguirlo, pero no será fácil. Todo un reto en tu Mega Drive. Una obra maestra. Escenarios antológicos, colorido fantástico y sonido flipante. Rocket Knight Adventures. Al más puro estilo Konami. Sparkster. El nuevo superhéroe habrá de enfrentarse al temible dragón submarino, la locomotora enloquecida o el salmón brujo. Acción desbordante y diversión garantizada. Fórmula 1. Entra de lleno en la alta competición. Codéate con los mejores pilotos del mundo en los circuitos más prestigiosos. Uno o dos jugadores. Normal o turbo. Elige tu marcha. La tecnología Doppler digitaliza el sonido en efectos atronadores. El juego oficial del circuito mundial de Fórmula 1. GANSTAR HEROES. Un macrojuego desarrollado por un equipo de programación especialista en máquinas de arcade. Gráficos impresionantes con unos finales de fase que te harán temblar. Uno o dos jugadores simultáneos. Quizá necesites ayuda. Los enemigos se multiplican. Busca un aliado. Asterix. Eres Asterix o Obelix. Cumple tu misión en la acción más frenética. Salta. Agárrate. Golpea a los mequetrefes romanos. Fondos coloristas con imágenes digitalizadas del cómic. Scroll multidireccional. Estarás loco por la música. Dieciséis megas de acción. No olvides la poción. Aladino. Nunca has visto nada parecido. Tú manejas al personaje principal dentro de una película de dibujos animados. Aladino. Los diseños de los personajes han sido creados por el equipo de Walt Disney. Llegando a la más absoluta perfección en la programación de los gráficos. Dieciséis megas para un solo jugador. Podrás utilizar tu espada y volar en la alfombra mágica. E incluso arrojar manzanas que irás recogiendo a lo largo de cada fase. El sonido no podía ser menos. Se trata de la mismísima banda sonora de la película. Aladino. Solo para genios. Robocop vs. Terminator. ¿Puedes imaginar a estos dos peleando en tu consola? Robocop deberá aniquilar a todos los enemigos que salgan a su encuentro antes de llegar a enfrentarse con el temible Terminator. Doce niveles. Dieciséis megas para un cartucho sin desperdicio. Robocop y tú, la mejor pareja de policías del mundo. Jurassic Park Podrás elegir entre dos personajes. El Dr. Grand y un dinosaurio velociraptor. Siete niveles de acción para luchar por salvar tu vida y la de tus amigos. Si lo prefieres, hazte pasar por un raptor y busca al Dr. Grand sin fosilizarte. Los efectos especiales y las músicas son las de la película. Programados por profesionales del equipo personal del amigo Spielberg. Dieciséis megas de lo más salvajes. Monstruoso. Street Fighter 2 Special Champion Edition. Lo tiene todo. Es la Champion Edition especial con turbo incluido. Y aún más. Veinticuatro megas. Más niveles, más movimientos, más golpes, más rápido. Super caña en tu Mega Drive. Uno o dos jugadores. ¿Has entrenado? Demuéstralo. Atención. Que no se mueva nadie. Al loro con este anuncio. Es una pasada. Estás invadido, Canal Pirata SEGA. Si tienes la Mega Drive, estás de suerte. Monta en ella el Mega CD y viaja con 500 megabytes. Cuanto música en Compact. Y agárrate. Esto no es un juego de niños. Imágenes reales. Para los que supimos elegir. Canal Pirata SEGA. ¿Y ahora? Nos planteamos esta pregunta. ¿Qué es la realidad? Que la vida, que la realidad, son cuestiones importantísimas, inherentes en el ser humano. Queda algo de basura. ¿Listo para enfrentarse a la realidad? Esta es Megan, la estrella de un nuevo juego de SEGA. ¡Megan! ¿Qué se siente al ser una nueva estrella del Mega CD? ¡Factual! ¿Te imaginas que te liquidan dos mil veces al día? ¡Eh, tú! ¡Sí, tú! ¡Pico listo! ¡No te la cargues en mi show! La realidad son las cosas como son. Mega CD, personajes reales que obedecen tus órdenes. Estrellas de la pantalla a las que puedes dar vida. Un procesador que unido a tu Mega Drive te cambia el chip. Realidad es un buen solomillo. Patatas fritas. Mega CD, siente la realidad absoluta. Ahora es el tiempo. Para mañana se prevén fuertes temporales y juegos huracanados. Road Avengers. Simulador de conducción interactiva. Derrapa, pégate al asfalto, utiliza el turbo. Imágenes digitalizadas en todo el desarrollo del juego. Varios niveles de dificultad. Levanta el fuego a tu paso por las diferentes fases, pero el loro con los precipicios, curvas mortales y el juego sucio de tus enemigos. Final Fight. Acción sin límites. Uno o dos jugadores a elegir entre los archiconocidos Guy, Cody y Hagar. Seis alucinantes fases repletas de sorpresas con enemigos de todo tipo y fases de bonos. Opción de juego de Time Attack. Enfréntate a todos. Movimientos tridimensionales. Una banda sonora con toda la caña del mundo. Efectos flipantes. Jaguar XJ 220. Simulador de conducción. Uno o dos jugadores simultáneos. Cuatro modos distintos de juego. Opciones mecánicas. Taller de reparación. Vive el Grand Prix en 16 circuitos diferentes. Técnica de Scrolling Parallax y sonido espectacular. ¡Pégate la pasada! Time Gal. Juego interactivo en el que manejamos los movimientos y decisiones de nuestra chica favorita, Time Gal. Salta, corre, dispara, esquiva y sobre todo, tómate un respiro para decidir tu próxima acción. Imágenes totalmente digitalizadas y un sonido compacto. ¡Todo un lujo! Thunderhawk. Pilota un auténtico helicóptero de combate en 48 misiones. Imágenes digitalizadas del chip de ampliación con rotaciones de 360 grados. Un sonido rompedor. ¿Quieres unirte a los mejores pilotos del mundo? Pues súbete en el Mega CD, pulsa Start, chequea tu armamento y prepárate a volar. Batman Returns. Cinco fases de plataformas se alternan con increíbles fases de frenética conducción. Decorados espectaculares. De ti depende que el Batmóvil o el Basket Boat completen sus misiones. Batman se encargará del resto. La banda sonora es digna de ser número uno en cualquier lista de éxitos. ¡Sumérgete en el Mega CD! Nos hallamos ante un juego tridimensional de perspectiva frontal. Jurassic Park. Sistema True Video. Gráficos modo Superman. Multitud de efectos especiales y banda sonora digital. Es la magia del cine. Defiende el recinto, caza a tus enemigos. Sentirás su belleza salvaje. Terminator CD. Año 2049 de nuestra era. Deberás superar 10 durísimas etapas abriéndote paso entre Terminators, campos de minas. En su programación se han utilizado miles de imágenes de la película. La banda sonora es más que eso. No podrás escapar a su genialidad. Ojo con los efectos especiales. Son de cine. Robo al Este. Perspectivas aéreas y scrolling vertical hacen de este Matamarcianos una de las grandes maravillas para tu Mega CD. La más alucinante presentación que hayas visto nunca. Habrás de salvar tu planeta y para ello pilotarás unos robots cibernéticos dotados del más sofisticado armamento. La banda sonora es de lo más cañero que puedas oír. ¡Dale marcha! Sonic CD. ¿Quieres alucinar aún más con tu personaje preferido? Sonic en Mega CD. No podía faltar. Entra con SEGA en el CD y prepárate a alucinar. Podrás moverte en el pasado, presente o futuro por cantidad de fases en cada época. En esta nueva aventura, el Dr. Robotnik ha raptado a la novia de Sonic, Amy, y tiene en sus garras el poder del planeta Little Planet. No defraudes a tu puerco spin. Sonic en CD. Y ahora, otra pregunta. ¿Qué es memoria? De una en dos niveles. En corto plazo. Ah, la memoria es una cuestión de poder. ¡Más de 500 megabytes de potencia! Con acceso inmediato a la hora de transmitir datos a tu Mega Drive. Mega CD siente la memoria integral. Este vídeo está saliendo muy raro. Y además, música en vivo. Harás tu propio vídeo. Sonido total. ¡Te van a oír! El Mega Estreno El Mega Estreno Fue la misión de mi vida. Acostumbrado a la bañera de mi casa, el caudal del Lin Chao me condujo a la aventura. Enseguida encontré la clave. Algo escondía ese tipo. Y yo lo descubriría. Pero el baile empezó a las doce. La misión se iba al garete. Había que mojarse. Y burlando su protección, pude conseguir mi objetivo. Pero cuando me dispuse a cumplir las órdenes, algo cambió mi vida. La razón estaba de su parte. Tenía el Mega CD y compartía conmigo sus 500 megabytes. Mega CD. Misión cumplida. Diversión en tu poder, Canal Pirata Sega. Publicidad. Bienvenido al canal que no duerme, Canal Pirata Sega. ¿Estás desvelado o te han dejado a dos velas? Game Gear. Relájate, que no te patinen las neuronas. Game Gear. La consola portátil a todo color. También convertible en tele. Game Gear. Tu mejor compañía. Canal Pirata Sega. ¿Y cuando la acción te agote? Disfruta de tu música. Relájate. Canal Pirata Sega. Hasta la vista, baby.